Hola patriotas, ayer se conoció una entrevista que realizó el presidente de la República, Sebastián Piñera, a CNN, donde el presidente Piñera explica y dice que a su juicio, y a juicio por ejemplo del gobierno, muchos de los videos que están dando vueltas en relación a temas de represión, por ejemplo, han sido incluso filmados fuera del país. Hace mención también que hay un interés de ciertos sectores, que no especifica bien de quién se trata, de desestabilizar a la República de Chile y de presentar a Chile como un país donde existe en estos momentos un caos absoluto. En la entrevista que el presidente Sebastián Piñera concedió el 15 de diciembre a CNN en español, y cuyo contenido fue viralizado este miércoles. En ella el mandatario dice que muchos de los videos sobre las represiones, etc., son filmados fuera de Chile. Al respecto, el ministro del Interior, Gonzalo Grumén, comentó, comillas, dice, quiero en eso también aprovechar, de hacer precisión respecto a lo que dijo o ha dicho el presidente. Efectivamente hay mucha información que no es veraz, que es falsa, que circula por redes sociales, que circula por medios que muchas veces no nos damos el tiempo de verificar, según esto lo declaró el ministro Gonzalo Grumén. Y también es cierto que se han dado a conocer influencias o incidencias de cuentas de redes sociales o de actividades digitales que provienen del extranjero, en magnitudes y proporciones importantes, que esto señaló el ministro Blumén. Señala, ahora, ¿eso constituye una realidad jurídica? No. Blumén aseguró, además, dice, puedo dar garantías del compromiso de nuestro gobierno y del Estado de Chile con los derechos humanos. Es absoluto y sagrado. Se han conocido a lo menos cuatro informes de instancias internacionales que han sido convocados o invitados por el gobierno de Chile, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, que es presidido por la expresidenta Bachelet, o sea, el presidente de la República invita a la institución que es presidida por la expresidenta, lo que muestra un compromiso total con la materia y con la mirada de Estado. Acá, como podemos ver, yo creo que el gobierno de Chile debe darse cuenta una vez por todas que, bueno, ¿dónde están los organismos de inteligencia que puedan asesorar al presidente de la República en la toma de decisiones? Acá, todos los patriotas, toda la gente que es sensata a este país, la gente que no se deja llevar por el cuento, por ejemplo, de la ideología izquierdista de tendencia radical sabe que acá en Chile el tema, por ejemplo, de las represiones ha sido dentro de un marco de una crisis o de ataques que han sido bastante fuertes para la integridad de nuestro país y que no se ha sobrepasado principalmente los lineamientos. Acá no ha habido una política de Estado de atacar o reprimir con violencia. No, acá lo que se ha hecho es tratar de establecer un orden y ese orden ha sido muy difícil de establecer porque hay elementos anarquistas que son demasiado reales y que obviamente, como saben, que las sanciones son mínimas y que tienen absolutamente todo el respaldo, por ejemplo, de la izquierda radical y que de alguna u otra forma van a salir adelante, no temen enfrentarse, por ejemplo, con las fuerzas de seguridad sabiendo que finalmente las posibilidades que ellos obtengan una sanción condenatoria son bastante mínimas. Está todo esto avanzando y estaremos obviamente comentando todas estas noticias. Gracias por ver el video.